Su voz ha narrado importantes acontecimientos en el mundo del espectáculo Soy Dani Córdoba Soy Dani Córdoba Y estoy poniendo la voz Teniendo una particularidad especial en cada uno de los productos realizados Respetando al máximo la naturaleza Dani Córdoba Voice Talent Esta noche reconocemos con el premio Videocontrol Voice Over del Año a Dani Córdoba Nuestra voz oficial Dani Córdoba es de Machala, bienvenido Dani, gracias por estar acá Buenas noches a todos, es un placer poder venir desde un poquito lejos Tierra de grandes amigos presentes aquí Gracias a Dios, a la familia, a ti por reconocer el talento de todos Realmente Gracias Dani por estar acá, Dios te bendiga Un fuerte aplauso para Dani Córdoba, nuestro Voice Over del Año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!